¡Falcao! ¡Qué paradón de David Soria por arriba con ese golpeo terrorífico por parte de Hossani. David Soria que ha salvado los muebles, la cubertería, absolutamente todo con ese paradón. ¡Falcao! Y luego tuvo que ir a la contracorriente, aparece el setafe, ¿no? Aparece Gerard Moreno, ¡qué mano! ¡Qué mano de David Soria la ha tenido Gerard Moreno, la ha tenido el submarino amarillo! ¡Falcao! ¿Para dónde David Soria? Al golpeo de zurda del 7 del Villarreal, el submarino que aparece por segunda vez. ¡Qué jugada, qué dejada de Morales! Los Celso, Morales, el comandante para Gerard Moreno, que de primeras. Que con esta victoria, o mejor dicho, el genafe con esta victoria ahora mismo está metiendo en zonas muy peligrosas. ¡Ojo al remate que saca Soria! La segunda, ¿eh? ¡La segunda que saca de manera increíble Soria tras la intervención del primer periodo! Desde Moreno para Fidel, Moreno, el centro para Boyer. ¡El remate! ¡La mano de David Soria! Soria ha evitado el empate a uno del Elche. Tendremos oportunidad de volver a verla. Ahora hay falta. Ralentiza un poquito el juego y eso le permite a Camavinga, que llegó para arreglar la situación. ¡El golpeo! ¡Qué cabezazo de Marco Asensio! ¡Qué cabezazo del jugador balear! ¡Pero qué centro de este hombre! Portillo se va hacia adelante, pero yo creo que esto es lo que le conviene al Almería. Tener el balón. Ramadjani dentro del área. Sigue Ramadjani. Todavía Ramadjani. ¡Otra mano! ¡Otra mano de David Soria! ¡Otra mano! ¡Otra mano de David Soria! ¡Otra mano de David Soria! Otra más bruteada. La transformación de David Soria. Otro golpeo, le dan el trasero de Domingos Duarte. Y el tiro a lo desesperado. Creo que se está equivocando en Almería. Luis Hernández le despeje de derecha, le cae a Iván Alejo Luis Hernández bombeado al segundo palo Aparece Porto y le dispara Por encima del travesaño, lamiendo ese palo largo Después del zapatazo de Lucas Pérez En ese servicio que despejaba Porto Le cae en el pecho y como saca la zurda Golpeo de Calero hacia Martin Bredway Toda la ventaja para Mara Alderete El remate de David Soria Que empala Nico Meramed Todavía late otra vez David Soria, muro infranqueable Tremendo error en defensa del Getafe El golpeo de Martin Bredway Y David Soria con los puños fuera A la primera y también a la segunda con Nico Meramed Doble oportunidad de Nico Meramed Lo de David Soria es absolutamente espectacular Porque no ha sido una, sino dos paradas Después de que se la comían los dos centrales Y ahí, Bredway, ¡pam! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.